Música Estamos una vez más Como hace 2, 3 años Como no lo puso público Rompimos récord Récord de entrada Aquí en la feña de Guanarelo Ni firme Ni intocable Juntó tanta gente como yo Pudimos que atropellar un perro para que viniera mucha gente Muchísimas gracias No, Guanarelo No los quiero ¡Los amo! Estamos una vez más Como hace 2, 3 años Como no lo puso público Rompimos récord Récord de entrada Aquí en la feña de Guanarelo Ni firme Ni intocable Juntó tanta gente como yo Pudimos que atropellar un perro para que viniera mucha gente Muchísimas gracias No, Guanarelo No, no quiero ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! No, no quiero No, no quiero Así que la noche Lo siento No, no quiero No, no quiero No, no quiero No quiero